¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a estar poniendo a prueba la Tintai Doll nueva, la Ultra Wear de Lancome. Esta es la Curve & Glow y es que si me conocen y han visto alguna vez alguno de mis vídeos o alguno de mis favoritos, siempre les cuento que esta base para mí, desde que la probé, me parece una de mis favoritas porque es una base súper bonita, es muy bonita y les voy a dejar el vídeo cuando la probé aquí. Es una base que queda muy bonita en la piel, pero salió esta que se supone que va a ser más luminosa, más healthy, más ese aspecto que ahora mismo me está gustando bastante las bases de maquillaje. Así que la quise probar y la tengo por aquí en mis manos. Ya les digo que la Tintai Doll Ultra Wear, que esta es la Tint & Comfort, ¿vale? que es como una base muy bonita de un mate bastante bonito, que no es de ese mate muy acartonado, queda bonita la piel, queda una piel de porcelana, pero como les digo es una base mate de muy larga duración y es una de las bases más bonitas que yo he visto en la historia de las bases que he probado. Así que esta se la recomiendo muchísimo. Vamos a ver la Care & Glow si es igual de bonita o más bonita aún. Por aquí nos pone que tiene ácido hialurónico para ser hidratante durante todo el día. Ayuda a mantener la piel hidratada, como bonita, radiante, dura también y bueno, unifica la piel, ilumina, no transfiere. Y bueno, por aquí por la pantalla les va a estar saliendo más información. Por aquí pone que la cobertura es de 3.4, o sea que va a tener bastante cobertura. Tiene factor de protección solar 25, la anterior tiene 15 de protección solar. Pone que va a estar 24 horas healthy y radiante. Y pues nada, nos quieren, me quieren hacer la idea o nos quieren intuir que va a ser más tipo serum, por así decirlo, más hidratante y más tipo serum. Y es mucho más líquida. Bueno, como les digo tiene 30 mililitros y ven que el packaging es igual, lo único que cambia es que la tapa es blanca y esta tiene el acabado mate del vidrio y esta es completamente transparente. Yo tengo dos tonos, creo que este tengo el tono viejo, este es el 025 y este es el 105W, vale, pero a simple vista parecen muy muy similares, vale, como lo ven. Este es un pelín más clarito a lo mejor, pero bueno, el packaging como ven tiene su dosificador y les digo que tiene 30 mililitros. El packaging es muy bonito, lo voy a hacer más de cerca. Y bueno, simplemente tengo la piel hidratada, vale, entonces vamos a ver qué tal. Como les digo, creo que es mucho más fluida la base de maquillaje. Así me está mucho más, prácticamente totalmente líquida. Como muy serum, yo creo. Como les digo, a lo mejor hoy me queda clara porque esto lo compré más tirando cuando no había cogido sol. Y me huele como a crema fancy. No sé si es suficiente, pero vamos allá. Lo voy a hacer con esponja ya que es una base healthy, hidratante. Bueno, se difumina con un abrir y cerrar de ojos, o sea, como la mate. Esa se difumina también muy rápidamente y muy bien. Pero con dos rebotes lo tienen completamente difuminado. La cobertura en principio me parece media. Y el olorcito es como eso, crema fancy. Tiene un olor, no voy a decir que es súper intenso, pero que se nota, pero no me disgusta. Es un olor rico. Otra cosa que sí veo es que no va a dejar la piel como pollo frito. O sea, que es glow, pero un glow medio. Vamos a llamarlo así. Es mi tono normalmente porque miren mi cuello y la base es completamente igual. Lo único es que pues ahora con mi cuerpo no casan bien. Y tengo que decir que es una base muy bonita. Voy a ver si la pueden ver un pelín más de cerca. Ustedes también. Es una base muy bonita que se siente bastante ligera en el rostro, pero tiene una cobertura media tirando a alta. Y un brillo pues muy muy natural que se ve como efecto piel. Una piel hidratada y bonita. Sí es verdad que al ser una base en glow, pues no va a difuminar tanto las imperfecciones, granito, relieve y demás como puede serlo esta. Pero se siente súper bonita, como les digo, muy confortable en el rostro. Bueno, es que las dos son muy confortables. Pero la diferencia que les puedo ver a simple vista es como la sensación. Esta queda más piel de porcelana, aunque esta también la deja, pero más piel de porcelana, más mate, más base de maquillaje. Y esta la deja tipo serum, pero es una cobertura muy buena. Se me parece bastante a la CC Cream de It Cosmetics a la gris. Me resulta muy similar la base de maquillaje. Y bueno, ahí la pueden ver. La verdad es que muy muy bien. Vamos a ver que se vaya acoplando al rostro. Y bueno, me voy a hacer el corrector, polvo y todo lo demás. Y vuelvo, pero en principio vamos bien. La verdad es que no esperaba menos de esta base de maquillaje, sabiendo lo que me gusta la primera que sacaron. Pero vamos muy bien. No me esperaba tanta cobertura. Y la verdad es que me parece súper bonita. Cuéntenme cómo la ven ustedes. Pero yo la veo súper súper bien. Y lo fácil que se integra. O sea, es que las dos se integran muy muy fácilmente. Así que muy muy guay. De momento vamos muy muy bien. Así que no sé, no sé qué más contarles. Bueno, me voy a terminar los productos. Espero que se sienten. Y les digo mi valoración principal. O las primeras intuiciones que tengo de la base. Pero de momento. Bueno, se ve así la piel. Y tengo que decir que para mi sorpresa. Mi sorpresa grande. Es que me gusta más esta que esta. Si eso podía pasar. ¿Por qué? Porque es igual de increíble que esta. Pero más glowy. Más piel. Y es que queda tan bonita la base de maquillaje. O sea, ustedes pueden ver esta piel tan perfecta. Tan bonita. No tengo palabras. De verdad. Cuéntenme si ustedes lo ven. O son cosas mías. Pero creo que además en cámara se ve aún más bonita. Así que. Estoy sin palabras. Si escuchan golpitos. Y es que el vecino de abajo. Está haciendo obras hoy. Hoy es cuando solo tenía este momento para grabar este vídeo. Así que. Sorry. Pero. Pasó. Pasó. Pero bueno. Cuéntenme. Estoy dando la cámara como un poquito más cerca. Para que lo puedan ver mejor. Pero. Ya me voy a alejar un poco. Y bueno. Como primeras impresiones. Si era posible. Me ha gustado como les digo. Más esta. Pero. No porque. Considere que esta sea mala. Para nada. Es de mis bases favoritas. La mate. Pero es que. Ahora estoy más en el modo. Más glow. Es una base con la misma cobertura. Pero es mucho más ligera. Y se ve como más natural a la piel. Aunque esta era muy bonita. Y es muy bonita. Tengo que decir que esta me ha gustado mucho más en ese punto. Creo que. Ahora mismo estamos más en este tipo de bases. Y tengo que decir que me parecen brutales. Esta base de maquillaje. No sé cómo pueden ser tan bonitas. O sea. Una vez que se asienta. Desaparece todo. O sea. Hace como un efecto filtro completamente. Por sí sola la base. No yo primer debajo. O sea que. Me gusta muchísimo. Y eso. Lo que me gusta es que la piel se ve mucho más hidratada. Así que. Tengo que decir que. La nueva versión. Que han sacado de la Taint & Doll Ultra Wear. La Care & Glow. Es mucho más bonita. Si podía ser. Porque ya les digo que esta yo la categoricé. Como la mejor base que había podido probar. Es aún mejor. O sea que. Estoy alucinando. Muy contenta de haberla adquirido. El tono me va genial. Así que nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Y por supuesto. Espero que les haya gustado. Voy a intentar. Cuando llegue a trabajar. Grabarles un pequeño plano. Pero si no es así. Porque se me despitan normalmente. Si no es así. Aquí me despido. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme aquí debajo. Si ustedes han probado alguna de las dos. Y así hacemos este review. Muchísimo más completo. Muchísimo más lleno. De información. Que las personas que vayan aquí debajo. A los comentarios. Puedan leer. Y saber. Si les gusta. A más de una. Esta base de maquillaje. Yo les recuerdo. Que yo tengo la piel seca. Que últimamente la tengo bastante bien hidratada. Y bastante bien. En general. Pero. Que eso. Que mi piel es seca. Y por eso. La nueva formulación. O la nueva línea. Que ha sacado Lancome. Así que nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Y por supuesto. Que no se olviden de suscribirse aquí debajo. Si todavía no lo han hecho. Nada más. Espero que les haya gustado muchísimo. Este contenido. Y nos vemos próximamente. En un nuevo vídeo. No se olviden que aquí. Nuevo vídeo. Martes y jueves. Bye. Bueno. Ya he llegado de trabajar. Son. Pues las 9 de la noche. Me puse la base de maquillaje. Sobre las 11. Y la base de maquillaje. Está así. Está bastante bien. En el sentido. Que se ha ido desgastando. Bastante bien. Lo único. Es que me siento. Como en la zona de la frente. Como que está un poquito. Más reseca. Es lo único. Pero con la mate. También me pasa eso. En la zona de la frente. Pero bueno. Solo usar un primer. Más hidratante. Y listo. Para pieles. Pues secas. Deshidratadas. Esto quiere decir. Que pieles más mixtas. Pues les irá mejor. ¿Vale? Y. Si siento eso. Como que se acumula. Un poquito. En algunas zonas. Como estas. De aquí. Y hasta que son las zonas. Más conflictivas. Para mí. Pero bueno. El desgaste. Es bastante bueno. Se desgasta. Obviamente la base. Pero no se ve. Una base a parches. Ni nada por el estilo. Simplemente que. En esta zona de aquí. Como que si hay algo de grasita. O un poquito más de eso. De sudor y grasita y demás. Se puede mover un poco. Pero en principio aguanta bastante bien. Como ven los productos de rostro siguen puestos. Y eso. Lo único que me reseca. Un poquito. Esta zona de aquí. Y. Esta zona de aquí. Se me ha movido un poco. Pero. No me vamos a juzgar tanto. Si es verdad que. Siento que la otra. La mate. Aguanta más. Y tiene como más esa duración. Pero. En principio. Yo la veo bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Y nada más. Ahora sí que sí. Me despido. Este inciso. Ha sido muy breve. Y espero que les haya gustado. Y que me cuenten aquí debajo. Si han probado la base de maquillaje.